Ay, ¿cómo detentas a toda esa gente que te deja con el chisme a medias? ¡Esas son huevadas! Esto es por la Sara. Tu poco de media se manda porque te olvidas que el Perú se está yendo al reverendo, carajo. Y ya se viene la toma de Lima. ¿Y qué dice, boludina? Tengo un libro plagiado, pero no lo plagié. Yo no sabía que ni lo había escrito. ¡Fera, vieja cojuda! Antes de continuar, vamos a ver si llegamos a la cuota de la ES. ¡Caose, llegamos a la cuota de la ES, de Pringles y Papi Rica, caose, llegamos! Aunque yo creía que la cuota era como 3.500, ¿sabes? Pero ya, 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 ya. Como se han puesto a pitear en los comentarios de qué chucha van a hacer. Porque como siempre, la marines CR4918 viene a joder y dice ¡Reviví! Y esto es más espesa que nunca. Ya llegamos, caca. Repórtate con el final de la historia que está más buena que Ampay de Chino y el Shiro y Oscar de los Tar en Magali. Y va a ser la larga casa. Ya sabes, suscríbete. Si quieres que nunca más vuelva a pasar esta hueva que tenga una historia media, este video tiene que llegar a los 4.000 likes. Si no, te voy a hacer historias así por cuartito, además, como si fuese pollo. Ya que estás ahí abajo, suscríbete a este miembro. Una chupadita de pinga, pe. ¿Nas te cuesta? Habíamos dejado la acción en que el pendejo de Ayrton, con falsas promesas, nos había puesto las expectativas en el aire, diciendo de que ¡Puta, qué es! Hay un tornazo ahí en Huancayo. Este turno es lo máximo. Mi primo me va a llevar. Mi tía nos va a dejar hospedaje. Nosotros solo vamos a tener que gastar en pasaje. Por lo que habían ido con el pasaje con las juntas hasta Huancayo. Como nunca antes en nuestra puta vida habíamos ido, entonces nos pareció recontra chévere de que el pasaje de Perea Huancayo, que son 8 horas de Lima Paya, estuviese 15 maracas, recontra económico, hermano. Era 5 soles más de un menú de la época. 10 maracas del menú en ese entonces, hasta 8. Y una vez hasta sol 50 porque me metí en menos popular. La vainilla es que la tía de Ayrton no era su tía, sino era una conocida de su papá. Por lo que eso de que Y además el primo, del que tanto había hablado el imbécil de la Ayrton, el tal Miguel, porque así me recuerdo su nombre, peconcha su madre, porque lo tengo entre ceja y ceja, era su primo. Era un huevonazo que había conocido por MS Negro, que se dio la casualidad que la mamá de Miguel conocía al papá de la Ayrton, de que chivolo, para mí que cacharon. Y por eso el imbécil de la Ayrton dijo Mi tía, es mi tía. Una conocida que le dice, tía, no es tu tía. Y así sea tu tía de sangre, no tiene por qué chuchadarte ni un mango. La vainilla es que la vieja de fresa le dice Ay, hijito, este es un negocio y yo no te puedo dejar acá entrar a mi hotel así porque sí, porque gratis no te vas a quedar, pues. Ojo que en ese tiempo no existía eso de los influencias que te pago con historias, de que te dejo mi sticker de Cholomena y con eso paso la noche con tu hija. Esas son huevadas, eso no existía. Ahí nomás, Franceco, Licareteta y yo miramos con cara de culo el huevón de la Ayrton. Lo llevaba un poco a estado y le dijimos Eso re chucha a tu madre. Ya va a ser ola del almuerzo, he estado con Zorochi y ahora me vas a salir con que tu tía no es tu tía y que no tenemos dónde chucha dormir. Ahí sí ya se me había ido la paciencia de estar mintiendo y diciéndome No, les vamos a pasar, escúchese un malo. En ese preciso momento yo ya dejé de creer en el imbécil de la Ayrton. Francesco, Licareteta estaban asados y pa' cuncha a los mierdas se la agarraron conmigo. Ya ve, cucha, tu madre, ¿qué haces? Tú estás diciendo, ¿pa' qué chucha le haces caso? Nos hubiéramos quedado en el barrio. Sí, pero, pero nos hubiéramos quedado en el barrio y pasaba ni mierda, ¿no? ¿Por qué chucha le tiene que hacer caso a este imbécil de la Ayrton? A lo que yo dejé silencio, mierda. Hay que resolver estas mierdas. A confirmando lo que este pechito sabía desde que había llegado ese telo de mierda. Eso no era un hotel. Esa huevada era un tiradero. La gente va, tira y se larga. A veces va, aborta y se larga. Y de cuando en cuando va alguien y se... Y ya no se larga, ¿no? Se queda penando en los pasillos. Pero no era un telo, ¿ve? Un polpa cachar. Eso es lo que era. Un polpa cachar. Muchas gracias, señito. Un ratito, por favor. Le dije a la tía del imbécil de la Ayrton. ¿Voteo le digo? Ahora, ¿dónde chucha vamos a dormir? Ahora dime tú. Tiene 66 maracas. Pero, ¿por qué 66, cacas? Uy, cucha, tu madre, bájame la voz. Pero, ¿por qué 66, digo? ¿Por qué 66? Porque, mira, 22 soles, está a 4 horas. Pero, mira, ¿y ahorita qué hora es? Ahorita ya van a ser las 5. 6, 7, 8, 9. A las 9 empieza el tono. Del tono y en el tono. Ahí sí mi primo, que no es tu primo imbécil de mí, no, pero mi primo me ha dicho que se trague gratis y que él es el organizador. Y entonces no tenemos que gastar nada en ese tono. Mira, 4 horas. Y nosotros terminamos. Ya nos quedamos de boleto en el tono. Salimos del tono y de frente a este rapuerto. Entonces ya para qué vamos a pagar 66 soles. ¿Tú qué te quieres quedar? ¿Seis horas? Claro, pues imbécil de mierda que me quiero quedar 12 horas. ¿Tú, huevón? Si vamos a salir de ahí todos re saqueados. ¿Y dónde, chucha, o voy a vomitar? ¿Ah? En el baño del cuarto del hotel que van a guindar tu tía. Que no es tu tía. Como estamos iracundos, por no decir que estamos entre los tres a punto de sacarle la mierda, huevón, de la Ayrton. Su tía, al escuchar nuestro plan, se acerca y dice Ay, hijito, no le hables así de feo a Ayrton, pobrecito. Mira, hijito, hay una cosa. El cuarto, sí, no se lo puedo bajar de precio. Pero, ¿ustedes están pensando que tiene baño? No tiene baño. El cuarto que le estoy alquilando tiene cinco camas. No tiene baño. Baño compartido. Tienen que salir acá. Y cuando vayan al baño, por favor, con cuidado. Avísenle al cuartelero porque no tiene seguro. Había que avisarle al cuartelero porque si no entraba un cliente se vuelve a entrar y te cachaba. Ahí sí, Francescoli, no se aguante, hermano. Y por la zara. Y le zampó un lapo de abajo para arriba. Su cara de la Ayrton quedó así, huevón. Así, huevón. Fue una pochetada, huevón. Porque esa huevón no fue lapo ni cachetada, huevón. Fue una pochetada. En vez de darle la nuca, porque el lapo se da en la nuca, pego. Para que el efecto haga que tu cabeza se haga así. No, no, no. Esto fue la pochetada, pa. Porque fue por adelante y la cara de la Ayrton. Y ahí sí la tía de la Ayrton. Ay, 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 si se van a pelear, vayanse afuera. Vayan a arreglar su mierda afuera. Y afuera en la calle, los cuatro. Con el Ayrton su cara hinchada, pe. El Ayrton dice. Muchachos, no se amarguen, pe. Si esto no va a estar chévere, pe. A mí me tengo que... Te debo decirle algo. Si yo tengo pa' alquilar ocho horas, pe, en este hotel. Nuevamente, Ayrton. Haciéndome la misma mierda que me hizo. Cuando fuimos a volantear al guaralino, hermano. Y el mierda tenía plata. Y se cayó el puto zico. Caretera, que era bien tranqui. Agarró el pescuezo a la Ayrton. Y le dijo. Oye, su rechucha, tu madre. Paga de una vez esa hueva. Que mínimo me quiero echar un chacmán. Saca 44 mangos. Habla con su tía. Su tía nos da la llave. Y ya teníamos cuartos. Por ocho horas. Entonces tirando plumas era como las seis. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, una. Hasta las dos de la mañana teníamos cuartos. Y de ahí, safari y kingdom. No tendríamos para un cuarto con baño incluido. Pero teníamos, aunque sea un techo sobre nuestra cabeza. Y un tono que prometía. Todos entramos al cuarto. Y como no había pa' comer. Como buen conero que se respeta. Nos echamos a dormir. Pe, huevón. Prendimos la radio. Que en realidad no era una radio. Si no era un parlante de mierda. Que se conectaba con la oficina del cuartelero. Entonces cuando ese baboso cambiaba de música. Se cambiaba de música también la huevada. Escuchando música cristiana. Mientras agarramos sueños. Entonces cuando estábamos agarrando sueños. Plan siete y media de la noche. Tocó la puerta. ¡Cucho, madre! Y dije, ya nos botaron. Pero estamos diciendo hasta las dos de la mañana. Peseño, no se apena. Abro la puerta y me dice. Hola, soy Miguel. Soy su primo de la Ayrton. Lo miro con cara de culo y digo. Uno, no eres su primo. Dos, estamos intentando jatear. Porque más tarde queremos ir a tu tono. Tres. ¡Aírton, concha, tu madre! Tu primo está acá. Párate, mierda. Atiéndelo. El huevera del Miguel entra al cuarto. Y dice. Uy, mi mamá cuánto te dejó de cuarto. ¡Oh, sí, que me ha cobrado 44 dólares! Conversación de pavo, concha, tu madre. Pero en esa conversación de pavo. Nos enteramos la verdura. ¡Oy, aírton, la Rosalía me ha dicho. De que sí va a ir al tono. ¡Ay, menos mal, concha, tu madre! Entonces yo me la levaba. ¡Claro, pedra! ¿Y a qué hora nos vamos al tono, Miguel? Nos vamos a las nueve de la noche. Salimos con todo. Mientras esa conversación se daba. Y Franchécoli, Caritete y yo nos hacíamos los dormidos. Porque estamos escuchando todas las estupideces que están hablando. Nos dimos con la sorpresa que. Ayrton nos había llevado con mentiras. Para conocer a una tal Rosalía Juancayo. Al toque nomás, Franchécoli me mira y Caleta me dice. Le voy a sacar la reconcha de su madre, ese imbécil. Que se largue su primo en mierda. Al toque yo le digo. Oh, hermano, cálmate, bueno. Porque sí hay tono, pedra. O sea, sí, nos ha traído con engaño. Para que él conozca un culo aquí en Juancayo. Pero, ¿sabes una cosa? Sí hay tono, pedra. Eso quiere decir que sí hay tragos gratis, pedra. Eso quiere decir que sí hay discotecas. A veces sí, sí, sí. A lo que Franchécoli me dice. Tú eres huevón, ¿no? Tú eres huevón, ¿no? Hace rato está que empila la gente. Tú estás que la hace la taba, este imbécil, la Ayrton. Yo no sé qué te pasa, caca. Pero este huevón no está metiendo floro, huevón. Oh, concha, tu madre que chucha tiene eso. Son, que tu madre que pasa, huevón. Es nuestra causa, que la puta madre que somos barrio. Mientras Franchécoli y yo nos vamos de boca. Que el huevón de Ayrton termina de hablar con el huevón de Miguel. Miguel cierra la puerta y Franchécoli se ha parado. A sacarle la concha de su madre a Ayrton. Jota, como si fuese piraño de otro barrio. Cuñete limpio, un papa. Hasta que yo miro a Careteta y Careteta se está cagando de risa. Jajaja, está bien, por cagón, pico, chucha, tu madre. Le digo, oh, ya, bata, ya, ya, chucha, su madre. Franchécoli necio, huevón. Sorrechucha, tu madre, que no ha almorzado. Que estoy gastando plata por la hueva. Se puso tenso la huevada, ¿no? Logro de separar a Ayrton del Franchécoli. Y Franchécoli se queda en la esquina del cuarto gritándole, Sorrechucha, tu madre. Como no haya trago gratis, sorrechucha, tu madre. Te voy a cagar, concha tu madre. Y yo a la fin me dice, huevón, yo entendía, Franchécoli, pe. Porque yo me sentía igual de frustrado. No era la forma, pe, huevón. No era la forma de agarrar a tu pata. Se conversa, pe. Le dice, sorrechucha, tu madre. Ya, dime, ¿qué más mentiras nos ha dicho? Porque Franchécoli está basado porque justamente nos han llevado con mentiras para conocer un culito, pe, cosa que no pudo hacer en el barrio, pe. No puedo ver que el huevón se había enamorado por internet. Toda la cojude de ese entonces, pe. Hay que leer a mi hi-fi y hemos hablado hasta las 5 o 6 de la mañana. Nos hemos mandado un mensaje de texto y ahora nos mandamos un mensaje mismo. Levanto a Ayrton del piso, he hecho mierda, pe, ya. Porque puta, Franchécoli también es muy malo. Le había dado en la cara, aún. Estamos oyendo un tono, cualquiera en el cuerpo, pe, ¿no? Porque eso es de causa, pe. Pero te digo, huevón de Ayrton la había cagado, pe. Ya, ¿pa' qué? Ya, ya se merecía su goma, pe. Bueno, hermano, anda, bañate, alístate, pues, hermano. ¿Puede ser? Porque ahorita ya nos vamos, ya se van a hacer las 9 de la noche, ya. Vamos al tono nomás. Puta, yo estoy llorando. Perdón, jodete, puta, man. Cuchísima y pensé que es el putero. Ya, 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 no mientas, ya. La próxima no mientas, anda, anda. ¿Cómo teníamos de emisión que no teníamos ni trago para calmar a Franchécoli? La careteta se seguía cagando de risa. Yo me acerco a Franchécoli, hermano, cálmate, huevón. Y yo de Franchécoli me decía. A mí, tú, chucha, no me vas a decir qué mierda hacer, huevón. ¿Sabes qué? Yo me largo, huevón. Yo me largo. Y Franchécoli agarra su chiva, huevón. Se quita, pe. Se fue para el terapuerto, pe. Y se marchó en un taxi de mierda al terminal. Ya, en ese momento que se quita de Franchécoli, Careteta me dice. O, cabrón, se ha asado, ¿no? Y sí, pe, se había asado, pe. Ya, pe, yo le digo. Careteta, puta manera, por la hueva. Por la hueva la chanca, hola, esto, huevón. Careteta y yo nos quedamos en el cuarto, pues nos empezamos a cicalar, pe. Porque hacía un frío de mierda, pe, que Chucho me iba a bañar con un desodorante, y una casaca ya bien abrigado, y a la mierda. Yo no iba a abrazar a nadie, hermano. Al mucho iba a chapar. ¿Me iba a abrazar? A venir de eso, de que estamos agarrando sueños nuevamente para engañar al hambre. Toca la puerta, pe. ¡Conchas! No se puede ni dormir en el cuarto del hotel de porquería. Abro la puerta y era Miguel. Había bajado el conche de su madre con ron y una tira de papirrica, que le había quitado el cuartelero. Oche de su madre, lo invitamos a pasar. No había gaseosas chupando ron puro, porque en ese tiempo Miguel todavía respondía, pero ya no como ahora. Comiendo papirrica, todo chévere. Miguel me pregunta, uy, ¿tu cosa? Y dije, puta, no, Fracheco le había sacado la vuelta, pero le había sacado la mierda a la hirton, gente. Es que no era para que mientas, pe, huevón. Y Miguel no dice a Careteta y me... ¿Quién le mintió? Y le contamos, pues, ¿no? Que él había dicho que era su tía, que él era su primo. Y Miguel decía, ah, no, no. Le contábamos que habíamos ido hasta allá a Huancayo porque nos prometió un tonazo. A lo que Miguel dijo, ah, sí, 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 va a ser un tonazo. Ay, si no te voy a mentir, mis patas se habrán podido sacar la mierda, pero yo estaba feliz, porque dije, sí, va a haber tonucao. Además, ya me estoy llenando la panza con papirrica, no pasa nada. Careteta y yo nos empezamos a espilar, puta, el huevón de Miguel también, paja las botellas por la mitad. Vemos la hora, diez y media de la noche. Se nos había hecho tarde, pe, conversando con el Miguel, que a la final esa era buena punta, pe, ¿no? Porque el huevón en ningún momento dijo, ay, mienten a tu pata para que vengan a guanquear. No, 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 el huevón fue honesto, le dijo, ve, y el huevón de la Ayrton fue el que nos metió todo el floro. Entonces miramos la hora, pe, diez y media de la noche, y Careteta dice, ¿o te has dado cuenta de que el huevón de la Ayrton se iba al baño, puta, que hace más de dos horas? Casi, se me bajó la borrachera, y dije, puta madre, no jodas, concha, ahora voy a terminar el hospital, no, la puta. Hemos salido cuesteados al baño, puta, que hemos abierto, menos mal no tenía seguro, pe, porque mira, eso es lo que pensaba la vieja de Miguel, pe, decía, no, si hay una emergencia, ¿por qué chucha le voy a poner seguro a la puerta del baño del hotel? No, está huevón, así sin seguro, que está bien, pe, para que la gente entre en emergencia. Abrimos la puerta de puta, huevón, Ayrton Calato en el piso, tirado, pa, al toque de mal lo vamos a agarrar, porque dijimos, aso, mira, chifilín, le cargamos la cabeza y, pla, 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 el lapo puro, pe, huevón, para que se despierte, el lapo, 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 entramos y está calato, te ha corrido la paja, ¿qué ha pasado? Si no, que me estaba bañando, pisé el jabón y saqué la mierda, porque así de hermosa es la vida, no solo hace que tus causas te saquen la mierda por mentiroso, sino que también la vida se encarga en que tú solito te saques tu mierda por mentiroso. Al toque de mal lo paramos ya, chucha tu madre, apúrate, cámbiate, ya se ha hecho tarde, son diez y media, tenemos el cuarto hasta las dos de la mañana, hay que correr con chacumar. Miguel, caretete y yo ya estamos empilados, y si el hueón de Ayrton está en mareado era por el golpe en la cabeza, pero todo está bien picado, pero todo está bien empilado. Miguel al toque de mal dice, ¡Vámonos! Y Ayrton, ¡Sí! Caretete y yo, ¡Bien tos! Uy, ¿cómo van a ser? ¿Van a tomar taxi? ¿Cómo mierda? Porque acá, caretete Ayrton y yo estamos, pero... A lo que Miguel nos mira y nos dice, ¡Vamos a ver! Es acá nomás en la parra, vamos caminando. Dito que yo soy bien chismoso y bien mirompe, porque lo habito, yo soy bien fijón. Y en el camino que hemos hecho del terrapuerto al point de caché de la mamá de el huevón de Miguel, no había ninguna discoteca, te lo juro. Por la azar que no había ninguna discoteca. Pero discoteca, discoteca en la parra, en ese entonces, no había. No sé si ahora habrá, no sé. Pero en ese entonces, en la parra, en Huancayón, no había discoteca. Y yo le digo a Careteta, ¡Oh! Por acá no hay discoteca. A lo que Careteta me dice, ¡Oh! Está borracho, huevón. Ya, ya, déjale el paso al aire, ya le sacó la mierda al francheco, le diga, pe, créele, pe, si él dice que discoteca, discoteca, pe, de repente, tú no has visto todo, pe, también está borracho, pe, que ya desahuevate. No tengo por qué desahuevarme porque yo me he dado cuenta que acá no hay discoteca, sorrecho, chucho, su madre. De eso que ya me está llevando al pincho, el imbécil ese de Careteta, Miguel para en seco y nos dice, ¡Llegamos! La discoteca, era una discoteca, era un sauna, un sauna donde te cobraban entrada. ¿Y qué chucha había dicho a la Ayrton? De que su primo organizaba el tono, íbamos a entrar gratis, había tragos gratis, un de Careteta mira a Miguel y le dice, ¡Primazo Gómez! Miguel nos ha mirado, ha dicho, ¡20 lucas de entrada! Ha sacado su billetera, sacó sus 20 lucas y se ha metido al sauna. Ayrton, Careteta y yo en la puerta con un frío de la zamputa, Careteta y yo miramos a Ayrton y Ayrton con su cara chancada nos viene y nos dice, ¿Qué? ¿No tienen 20 lucas? En ese momento se acabó la amistad, cabrón. ¿Va qué? Le sacamos la puta a su Mario, una punta de patada. ¿Quiere colmo, peo, weón? O sea, el tono de la discoteca no era un tono en la discoteca, era un tono en un sauna que no había organizado su primo que no era su primo, el tarado de Miguel, sino era un tono donde teníamos que pagar 20 maracas. Adentro, no sé cómo habrá sido la hueva, de repente era barra libre, no lo averigüé porque el huevón de Careteta y yo agarramos y dijimos, ¡Vete a la concha de tu madre! ¡Vete a la concha de tu madre! ¡Cagón de mierda! Y ahí nomás nos regresamos pa'l telo, juntamos nuestros chivilines y nos fuimos pa'l terrapuerto. 12 de la noche de terrapuerto, completamente decepcionado de la vida porque ni siquiera había tono, peo, weón. Todo era un puto floro del imbécil de la discoteca, porque Ayrton sí entró al sauna que él dijo que era tono. Era tono, weón, era un sauna, weón. Ahí esa tal Roselí para mí que tenía timón cambiado, yo te lo digo, weón. ¿Cómo estaríamos decepcionado que Careteta y a mí se nos bajó todo el trago, cabrón? Estamos pero asados, weón. Llevamos a la terminal, y le encontramos a Franchécoli, weón. ¡Oh, escucha, tu padre, ¿qué has sacado? Yo pensé que ya te decía Lima. Franchécoli me mire con cara de culo y me dice, anda, pregunta cuánto está el pasaje. Y yo, ¿qué? Anda, pica, cacha, anda, anda, anda. ¿Tú qué nos has traído esto? ¿Qué nos has empilado? Anda, 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 pregunta cuánto chucha está el pasaje. Estás huevón me pa'l tiempo porque nosotros habíamos sido por 15 maracas, pero entonces yo dije, ah, seguro, puta madre, está a 20, weón. Causa que me acerco. Causa que querían 30 mangos para regresar a Lima. En ese momento la única forma de regresarse a Lima era que dos junten un pasaje, se vaya uno, y algún día vuelva con nosotros, pe, weón. Cuando me doy cuenta del detalle que nos habían subido el pasaje, yo lo miro a Franchécoli, le digo, sorra, chucha, tú madre, cálmate, cálmate, porque de repente por la hora, pe, weón, ya de madrugada, ya fuente de casca, pe, que espera que sea de nuevo la mañana y en la mañana nos vamos, pe, porque el chucho nunca ha dormido en la calle cagas en cara y, puta, mandándose a la concha de su madre. Aunque el careteta está como en la hueva, hoy sí, hoy nos cagaron, ya eran como las 4 de la mañana, 4 y media, me acerco, y, señorita, ¿cuánto está el pasaje para volver a Lima, eh? 45, y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Ha sido roto todo a 30? No, no, ahorita es 45 por la hora. Y yo empecé a decir, no, 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 acá lo que está pasando es que me están viendo crudo, pe, y entonces me están subiendo los precios, pe, entonces le digo, o careteta, amenlataba. Tú preguntas de allá para acá y yo pregunto de acá para allá y nos encontramos en el centro del terrapuerto, ¿está bien? Porque había varias empresitas, empezamos a preguntar, 45, 47, 50, parecía en la subasta que hacemos con el imbécil de Guillermo Neira en el canal de Nada, en serio, te lo juro. Terminamos de preguntar, yo le digo, ¿cuánto conseguiste? Un huevón, ¿quiénes 50 mangos, eh? 50 mangos, no, 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 hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. Nos despertamos a Franchécoli porque no quería que me saque la mierda como se la sacó el abierto. Agarramos sueño, se hace más o menos 7, 8 de la mañana, despierto un huevón de careteta, vamos a preguntar, bueno, 45, 45, 50. Terminamos de preguntar, dijeron 55, yo la concha de su madre. Por mocha, te estoy hablando por mocha, no te estoy hablando por los tres. Cada uno en nuestro bolsillo tenemos 15 mangos porque pensamos que ir y vuelta era 15 mangos, pero no, en Huancayo sube el precio, en especial cuando se hace domingo, todas las empresas dicen, oca, o sea, que los cagamos estos imbéciles. Yo decía, me peligre, creo que de ahora en adelante vamos a ser huancaynos, dejo de careteta. Nosotros nos volvemos a dormir, está huevón, esto va a pasar, es una pesadilla, no pasa nada. 9 de la mañana, nos paramos, mismo recorrido. ¿Cuánto es este pasaje, hermoso señorita? 55, la puta madre. 55, 57, 60, la puta madre. 9 de la mañana querían 60 maracas para regresar a Lima, la puta madre. Se hacen las 10 de la mañana, el pasaje llega a 70, la mierda. 11 de careteta y yo ya ni preguntamos, huevón. Yo en ese momento me sentí bien huevón sabiendo que el imbécil de Ayrton siempre ha sido falla, pe huevón. En ese momento pasó un milagro. Justo cuando le iba a decir a Francesco Lee, bueno hermano, sácame la mierda porque le he cagado, pe concha de su madre. No hay forma de volver a Lima. Entra Ayrton por la puerta del terapuerto, mira con una cara de palta, se acerca y nos dice, ya yo perdón, pe, puta la cagué, pe. Francesco Lee se ha parado y lo ha mirado y le dijo, mira hermano, que sea la última puta vez que proponen hacer cualquier huevón en el barrio. Tú no puedes decir vamos acá, vamos allá porque tú la cagas. Última vez por mentiroso, pe, ¿está bien zorrechucho de tu madre? Ya. Ayrton y Francesco Lee se abrazan en un momento de fraternidad. Hermoso huevón, parecía películas de Alan Sandler huevón, se perdonan. Y Francesco Lee dice, vamos a Lima, pe gente. A lo que caretete y yo le dijo, oh Francesco Lee, ¿por qué? ¿No te gustó Juan Cayú? Bien bonito es huevón, mira, ahorita que está amaneciendo, mira, mira, qué hermoso su cielo huevón, no se nota que hay tanto smug, qué lindo, acá se respira mejor huevón, siento como si tuviese viga acá, la altura no me choca, mira, ya me adapté. Francesco Lee, no, mírense qué chucha pasa. Y yo le digo, mano, la cagamos, la cagamos, ¿sabes cuánto quiere para volver a Lima? 60 mangos por moche. Y el huevón de Francesco Lee, ¿qué? Y Ayrton abre su billetera y saca 200 maracas huevón, primera vez en mi puta vida que veía una Santa Rosita huevón, 200 maracas huevón. Y así fue, como regresamos a Lima un día después y Ayrton regresó a su casa sin un puto mango devuelto, porque nos quedamos con todo lo que sobró. Si nos dice rateros o rechuchas tu madre, no pe huevón, porque ya nos habían robado todo el fin de semana y todo ese tiempo invertido huevón. ¿Tú crees que alguien cachó ese día? Nadie cachó. El huevón del Ayrton pa' concha con esa tal Rosalí ni siquiera la besó huevón porque se conocieron y como huevón ay, qué rocha habló contigo, ay, qué feo, ay, por hi-fi es más fácil hablar, sí, 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 ay, me voy con mi primo, ay, chao, chao, chao. Pa' eso mierda nos llevaste a Huancayo y me estás viendo que te pudres en el infierno Ayrton de mierda huevón, por aleja, nunca le hagan caso a su maldito Ayrton. Si no tienes un Ayrton en el barrio, tú eres el imbécil del Ayrton. Púdrete. Por la Sara que me ha amargado como la concha, su madre. ¿Y esto es? Por la Sara sus comentarios. Gonzalo G. me dice, que me has hecho acordar cuando un cagón nos hizo ir con unos amigos con los que teníamos una banda nos hizo ir a Huancayo para tocar en un festival al aire libre. Pa' concha era Semana Santa o sea que los pasajes estaban, pero Carolina solo íbamos a pagar nuestro pasaje. Eso es lo que nos dijo. Nos iban a poner hospedaje y comida. Era el trato. El hospedaje era una choza con maíz seco. Caca de rata en la entrada y pa' concha caca de rata en la comida. El festival era en un localucho porque la municipalidad no le ha dado permiso para usar el parque. La comida puta telaza, huevón, un chaufa de tres soles no tenía ni pollo, huevón. Tuvimos a comprar japonada y partir la chiquita para decir que era chaufa de jamones de pollo. Y pa' colmo los cinco minutos que estábamos tocando pa' escucha a su madre nos dice por favor ya corten su cojudez. Hay varias bandas que están en cola. No podemos escuchar ustedes el dimeñito de mierda. No lo queman esos rechuches de su madre porque ya ni me acuerdo cómo se llaman. Un saludo caca es gran formato y que se vaya la mierda la gente cagona que te lleva con mentiras al interior del país. Siempre que vayas a viajar tú tienes que llevar tu plata para la jama, tu plata para tu cojudez para tu bur, para tu estupideces y aparte de tener una plata así caleta con la que no vas a comprar ni mierda, por si caso viajas con un cagón ya lo dejas varado tú saca la vuelta. Cergo a mano ocho, nueve, cuatro, tres dice puta que cada vez que escucha al caca decir que se ilusionaba imaginando lo chévere que iba a pasar me da pena puta madre a mí me dio más pena estar ahí pero ya me da risa pero sí fui bien pavo porque hay que decirlo fui bien gil, pere, gil para estarle creyendo de que íbamos a ir a un tono privado que la puta su madre y eso también por la emoción no, que es una parrillada huevón, comerme nudencia la parrilla no es parrillada huevón, parrillada es con carne huevón, no come nudencia más vale que lleguemos rápido los 3.500 likes no llegamos no llegamos, ves esa era la meta la otra la marines me ha mentido porque dijo no, la meta es 3.100 no habíamos llegado ves, ves marines tú también me fallas concha de su madre concha de su madre cómo vas a dejar el final abierto no era abierto sino que ahí terminaba la primera historia cuando llegamos si no era su tía pues no tenemos donde chucha dormir ahí terminó la historia este es la segunda parte cuando regresamos a Lima y te lo juro que no pensé que la Ayrton estuviera tan pendejo tan pendejo tan huevón si hubiese sido pendejo le hubiera dicho ay señora disculpe ahora que me enteré que no es mi tía aunque sea en un sopacio y así me da un cuarto más grande un cuarto con baño pero nada ese huevón no es pendejo al guión xo2crc puta empresa de transportes apocalipsis csa sigue existiendo desde 1991 mis felicitaciones y espero que hayan comprado nuevas unidades porque sus otras unidades casa te lo juro que siempre penaban a mí me han jalado la pata dos veces pero eso no quita de que ahora haya mejorado porque también el peruano no solo emprende sino mejora y así me libré de una notarial eduardo jiménez 3362 puta madre cacas que te pasan unas cosas es que yo nunca decía no pero cualquier cojudez una vez así robamos luz del poste eso se lo voy a contar apoyando como siempre mi ricolino lai saludos desde la facu de ingeniería química y textil de la uni un saludo a toda la gente de la uni que en su mayoría son virgilios excepto en mi casa eduardo que tiene una relación hermosa con sus manos es solo sexual user-sd dice creo que subes uno de estos videos a la semana la justa peca a que chucha quiere que lo suba todos los días la mierda y ahora tenemos que esperar otra semana para poder seguir con una historia de 20 minutos no joda peca yo te quiero mucho pero vuelve en dos meses para ver dos horas de contenido a su madre perdón que exigente señor productor ¿sabe que voy a hacer? voy a juntar todo por la sala y voy a hacer un solo video de por la sala si quieren que eso pase dije si haz un especial de todos los capítulos por la sala en un solo capítulo para que todo el fin de semana esté escuchando cojudeces deja acá abajo en los comentarios deja acá abajo por la sala que me apunto al maratón si recibimos más de 10 comentarios puta hacemos la maratón pe Juanca3x dice puta cacas me ha hecho recordar cuando mi primo Tito puta me dijo periodo una fiesta con la gente de su instituto en Villamaría pe primo ya quedamos con unos amigos para encontrarnos con flacas van a ser unos flacones cada uno va a tener su culo wemón y en ese culo puedes aprovechar tu chela porque así como meses de noche me dijo es lo que me dijo la vainilla es que yo y mi primo era un grupo de puro calzoncillo hermano puro calzoncillo pegajoso puro carepajero con un montón de acné todos olían a cuates y a cifros era dotero recién en la discoteca encontramos a las amigas pero no estaban con su grupo ni eran ricas por la huevacera por eso no crean en la cojudeces que dicen los Ayrton elibbe3462 chere cacas cuates de show ahora tengo el show el 29 de julio con Guillermo Neira Norca y Popper así que si quieren ir las entratan a precio pastrulo y la encuentras acá abajo en la descripción si no sabes ver acá abajo en la descripción me escribes al Instagram caquita por favor pásame las entradas para poder ir a esa guayna que dijiste ese estándar que vas a tener ahí con Norca y Guillermo y con el Popper ya peca y te la paso Bruno Martini 4274 dice dejo mi like y me suscribo me recuerda a mi brother que una vez nos vendió altas expectativas para fin de año en la playa uy esos son los peores y ni mierda mejor la pasada en mi casa una parrilla toda cruda con arena asquerosa pero fue una buena borrachera pero eso es lo bueno de ir a lugares de mierda pasar a pal culo que te quedan anécdotas Frankie de la Torre 224 dice por un tiempo trabajé armando escenario y equipo de sonido para fiestas patronales un día llegamos al pueblo tres puntas o sea él y dos causas más y uno de ellos hasta que llegó a su flaca su flaca se quedó durmiendo en el carro porque a su madre también ya eran recontra tarde eran las 5 de la mañana no habíamos dormido nada por el frío de la altura un frío de la zamputa el huevo estaba congelado mi pichi salía como un cubito de hielo y estábamos desarmando el escenario y de pronto se mueve el carro donde dormía la flaca de mi primo y pensamos la cuncha su madre a ver el chofer está moviendo el carro y como el carro no se detenía hasta que fuimos corriendo un pedo detrás del carro cuncha su madre a ver que tú ya estás haciendo y era que un borracho se había subido pensando de que era su carro y manejaba lento el pedo borracho hasta el culo logramos alcanzarlo le sacamos la concha su madre al borracho de mierda y la flaca de mi primo ni cuenta se había dado que se la habían llevado la huevona seguía durmiendo en el asiento de atrás luego preguntándonos nos dijo que el ser borracho estaba acostumbrado a robar ganado y también carro así que casi le roban el carro pero porque chucho no lo dejaste cerrado o que quien mierda le abrieron la puerta como lo enamoraste de tu primo no se dio cuenta está pepeada cuéntame todo eso en los comentarios porque también yo quiero saber pero yo también soy chimoso gadiel sedano 3873 selito caca 31.1 pobre que no cuente la parte final que este 28 me voy a huancayo y justo me voy a la parra para saber si voy o no bueno claro te cuento que en la parra no sé cómo estará ahora pero en ese entonces no había discoteca si te dicen vamos a hacer una discoteca en la parra lo más seguro que vas a terminar en un sauna pagando 20 lucas quien sabe por qué servicios jose carlos castillo valdivia 4771 jajajajajajajaja esta madre que cago que el airton me han hecho acordar cuando para mis 18 años un pata me dijo que me consiguió un box en la discoteca de moda en piura ya per mano también cómo chucha le vas a creer eso no pe no terminamos chupando un ron que parecía estar rebajado parados al costado del baño y abrazados de nuestras primas porque estábamos en piura un abrazo per mano un abrazo pa ti y puta feo pero lo bueno es que solo se cumple 18 una vez en la vida entonces dos veces no vas a volver a pasar por esa mierda Jerry Percy nos dice puta cómo no acordarme de los chapanos peca justo después de las 12 del año nuevo nos juntamos con los patas del barrio y estábamos en el parque y de repente uno prende un chapanito y yo muy tranquilo como no explotaba la huevada porque así son las chapanas ya de eso ya hemos hablado en el video anterior no explotas yo recojo la chapana porque dije puta pobrecita no se va a quedar en el piso y le doy a mi pata a Roberto oh Roberto chapa pobrecita la chapanita no la dejes en el piso pe si ni siquiera revienta en eso me recibe la huevada y ahí cuando yo lo suelto pum explota huevón sentí como una cachetada en la cara y luego me duró como una hora el zumbido en mis orejas carajo y mira también te dejó medio baboso porque está comentando de pirotecnia en un video que no es de pirotecnia se tiene que ir al médico para que te chequees porque ahorita estamos hablando del cagón que fue la Ayrton así como suscriptor mío que eres yo me preocupo ya anda médico hermano José Godoy 7274 hermano se me cayó el Ayrton puta lo tenían en alto ese imbécil en que momento dijeron puta el Ayrton es buena punta no huevón es una cagada siempre hay patas así que son puro flor y la cagan concha de su madre esos mierdas deberían morir mierda una patada en el culo a todo eso concha de su madre si ni operándole en el bravo chico le van a poder sacar la tabla que le voy a clavar en el culo pe está bien o que saludos vaquita si eres de puta madre te escucho mientras me voy a la chambix y felicidades porque eres uno pendejo que me dejas con la duda de la historia debería decir si el video llega a los 3000 likes el mismo día publica la segunda parte el mismo día pecanza no 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 me hagas esto nuevamente no me hagas esto estimado user ¿sabe qué pasa? que esta historia normalmente en nuestro barrio se cuenta así solo la primera parte que nos quedamos ahí y de ahí recién contamos la segunda parte de cómo regresamos porque como te has podido dar cuenta es una historia de mierda llena de traición mentiras exabrutos por no decir golpes y el fin de una amistad porque a partir de ahí el francheco se dejó de juntar con el Ayrton igual huevo y a pie de rellano medina 24 24 dicen puta muy alaraca tu historia con ese Ayrton es más torreja si que se va de la mierda concha de su madre torreja y mentiroso está bien sé torreja huevo sé torreja en la vida sé gil perejil celo celo pero no seas mentiroso huevo no seas floromón no empiles a tu casa por las santas huevas si no vas a cumplir esto fue por la zara ya sabes si quieres ver el especial de por la zara tienes que dejar acá abajo en los comentarios por la zara que quiero un especial de todo por la zara todo completo en un solo video para ver como 3 o 4 horas de esa huevada y si llegamos a los 10 comentarios lo hago pecado si no llegamos no lo hago pecado si quieres ver un próximo capítulo ya saben que este video tiene que llegar mínimo a los 3100 likes si no llega a los 3100 likes por la hueva y ya saben háganse miembros de este humilde canal que siempre lo necesita porque como saben yo me dedico a hacer otro tipo de contenido que youtube no me deja subir porque la libertad de expresión en el perú ya no es una prioridad y se demuestra en el internet así que ya sabes gente ya peplinen ah y si pueden buscan el canal nuevo del toby que creo es el toby 2 el toby 2 el toby 2 y ahí lo buscan porque le han hackeado su canal a mi causa pero también por payaso así es la vida pero a mi también me paran cagando así que te vaya a apoyarlo ya saben el toby 2 es un nuevo canal el toby 2 ya peaste ya te suscribiste suscríbete que esperas que te prometo un viaje a huancayo y te deje varado eso quiere